Sí, la verdad que algo muy nuevo para mí, muy lindo, una experiencia que viví que no me lo había olvidado, un debut de una categoría muy linda, muy pareja y la verdad que algo hermoso para disfrutarlo entre familia y amigos. Marcelo, bueno, esto comenzó todo el día sábado, digamos, ¿cómo son las categorías en las cuales estás participando? ¿Algo ya habías anticipado la semana anterior? Bueno, la idea de participar y hoy ya lo hiciste, ¿no? Y un balance ha sido más que positivo. Sí, la verdad que esto comienza el día sábado con pruebas no oficiales, no son cronometradas. Tenés tres tandas, tres, cuatro tandas por minuto, son tandas de 10 y 15 minutos que vos girás con el auto y vas puliendo detalles para el día domingo ya agarrar la mano al circuito o al auto. Después el domingo temprano, ya tipo nueve de la mañana, arranca con otra prueba libre sin tiempo, o sea, ya con tiempo pero no son oficiales. Y ya después de ahí, 10 y media salimos a clasificar, donde encontramos el auto, un auto que todavía no nos adaptamos, no le agarramos mucha confianza todavía por ser nuevo, pero un auto que va muy muy bien. Y después, tipo, dos y media de la tarde hicimos la serie y allá por las 17, 17.30 hicimos ya las finales, ¿no? Lo importante, estaba viendo, bueno, las finales en cuanto a la clasificación ha sido interesante, porque el hecho de poder llegar y estar ahí metido en el ruedo es bueno, teniendo en cuenta que es la primera vez. Sí, la verdad que lleva mucho tiempo y el tiempo de carrera es muy largo. Yo no estaba acostumbrado a este tipo de carreras, nosotros ayer hicimos una final con un tiempo de carrera de 33 minutos, donde se notó mucho que lo físico implica mucho, ¿no? Más allá de que me faltan muchísimas cosas y corregir a mí y pulir un montón de detalles que hacen a que todo funcione perfectamente. Pero en lo físico, te digo, la verdad que sí, me encontré muy muy cansado y ya las últimas vueltas las vi por inercia de ahí arriba del auto, ¿no? Porque estaba bien lúcido, ¿no? Marcelo, de continuar en esta categoría, la idea obviamente será continuar en esta categoría, participar dentro de lo que es el campeonato que ha comenzado ahora y como decimos siempre, con los pilotos, inclusive hasta con Marquitos, que más allá de que hay que hacer el motor, un buen chasis, el piloto debe estar en condiciones también. Creo que esto sirve a medida que va pasando el tiempo, la experiencia que uno va ganando, ¿no? Sí, la verdad que sí. La idea es hacer este campeonato y tampoco descuidar el de Bulne, porque en realidad el de Bulne yo el auto lo tengo listo para alargar. Ese auto está guardado en el galpón y bueno, el día que Bulne decida esa carrera también va a estar participando. Acá la idea un poco es hacer, de ir agarrando experiencia, de ir sumando vueltas y ya meterse en 2021, en 2022, calculo futuro, de meterse en un campeonato lleno, pero por ahora es solamente girar y tratar de ver las carreras que podamos hacer, ¿no? Porque también esto conlleva mucho tiempo y vos tenés que dejar muchas cosas de lado porque son fines de semana que vas, a lo mejor hay lugares que tenés que irte el viernes o el sábado y lleva mucho y la gente también tiene sus cosas para hacer, ¿no? No, seguro. ¿Quién te maneja, quién te arregla el motor hoy y quién te mantiene el chasis, Marcelo? Hoy por hoy el motor, en las cuestiones del motor, lo estamos haciendo nosotros con mi hermano, lo estamos haciendo acá en el galpón, en realidad todavía no hemos tocado mucho el motor como yo, pompé el auto, el motor ha funcionado, hemos tocado y pulido algunas cositas chiquitas y bueno, y el chasis me lo están haciendo, por ahora lo llevamos al Río Cuarto de Competición, ahí en Río Cuarto, Martín Uriarte, así que por ahora son un conjunto que hay que seguir trabajando, ¿no? El chasis, ellos me entregaron un chasis para el domingo, para el sábado y domingo muy bueno y bueno, como te vuelvo a repetir, Roque, hay que seguir sumando vueltas y experiencia, ¿no? Falta mucho a mí y es algo, unos autos que van muy parejos y gente que maneja muy muy bien, ¿no? Bueno, te agradezco el contacto, bueno, seguramente después lo haremos con los otros pilotos, pero bueno, lo importante de esto es que todo tiene que ser uno solo, ¿no? El auto, el chasis, el piloto, que debe estar en condiciones, cuando siempre hablamos con vos, ¿no? Uno debe salir a correr, estar porque no es nada fácil, más ahora que ahí, el calor que hace, estar metido en ese auto más de media hora y la adrenalina y la expectativa y los nervios, ¿no? Sí, la verdad que estar metido, ayer con el día que nos tocó el sábado, lluvia todo el día y ayer con el día que nos tocó, te digo la verdad, si me hubiese visto, me hice mi arma, no tengo todo el casco mojado de ventas y la verdad que hacía un calor, una transpiración, era algo terrible, pero bueno, es lo que nos gusta a nosotros y seguir haciendo eso. Por último, por último, déjame agradecer luego que a la gente ahí que me ayuda, que mi hermano, Darío Godoy, a mi viejo, a mi mamá, a Coco Paredes, a toda la gente, a todos los responsos, porque la verdad es que hicieron esfuerzos terribles para que yo pudiera ir a correr el sábado y domingo, la verdad que se portaron de maravilla. Déjame agradecer a todos ellos, porque si no, uno sin ellos no podría hacer estas cosas, ¿no? Que son gran parte de todo esto, ¿no? Que son gran parte de todo esto, ¿no?